La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Sí, lamentablemente hay una cantidad de brujitos de molondanga que se quedan en eso. Se quedan en eso. Y no van más allá. Y si te metes más allá, si te metes más allá, pues prepárate porque te va a dar un golpe grandísimo, fuerte, a nivel cultural, a nivel mental, a nivel espiritual, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el gran secreto? La elevación espiritual. Más que elevación. Bueno, sí, ese es uno, elevación espiritual. Pero, esto está para hablarlo diez horas. Pero entiende que tu elevación espiritual pasa de esta forma, ¿no? Trabajas aquí en el mundo terrenal, trabajas en el mundo terrenal en tu elevación espiritual, dominación del ego, control de tu verbo, manipulación de los elementales, ¿no? Generar magia, ¿no? Todo muy bien. Pero, no va, no va el mago a trabajar solamente en eso. Va a trabajar en otras cosas. Porque, acuérdate que, cada día, de hecho, hoy sábado, ¿no? Hoy, hoy sábado, hay matanza de gente. Pero no estoy hablando de matanza de gente en Chimahuacán, como dice la compañera, ¿no? Sino que matanza de gente en rituales satánicos para Belzebú, ¿no? Para los velos. Pero, por un lado. Pero, por el otro lado, hay cantidad de gente aducida, robada. Gente aducida y robada. ¿Me escuchan bien? O sea, que estamos hablando de gente aducida por extraterrestres, robada. Le sacan el semen, le sacan los ovarios, le trabajan ahí los óvulos. Entonces, tenemos dos. Por un lado, fanáticos satanistas que están en el gobierno, que están haciendo rituales en templos mazónicos que hay en México, por todos lados. Por el otro lado, tenemos aquí una cantidad de extraterrestres que se están manipulando. Y encima, cuando te mueres, es una trampa ir a la luz. Ya les dije a ustedes, se lo dije en varias clases, no hay que ir a la luz. ¿Cómo que hay que ir a la luz? No, no hay que ir a la luz. Pero si me llaman a la luz. Como el mosquito, ¿no? Que prende la luz y ahí va el mosquito y le dice a la luz. O la mosca, ¿no? Que nos llama a la luz. No, no tienen que ir a la luz. Porque si van a la luz, entran en una trampa de reencarnación. O sea que, entendiéndolo bien, ¿somos esclavos en esta vida y en la que sigue? O sea, ¿tan chingones son estos extraterrestres que tienen la capacidad de manipular tu existencia en este plano terrenal que es tercera dimensión, y en el cuarto y en el quinto? Pero el mago no solamente tiene que andar trabajando en el entendimiento de lo espiritual. Tienen que entender en todo. Entonces, hay parásitos que nos dominan, sí, en el estómago. ¿No? Parásitos, hongos, bacterias, ¿no? Patógenos. Pero también hay otras cosas que nos están dominando como humanos. Somos vacas. Vamos a suponer que si ahora salen las noticias y empiezan a hablar toda la verdad, ¿qué pasaría con la gente? Entraría en pánico. De hecho, Kennedy se dio cuenta que había un gobierno oscuro donde había bases militares y bajaban reptilianos y dracoñanos y estos grises y hacían trato con los humanos. ¿No? Decían, pues queremos 100.000 niños. Porque ya saben que los dracoñanos comen niños. Y los comen vivos, no los comen muertos. ¿No? Entonces los dracoñanos decían, queremos 100.000 niños. ¿Cómo me vas a dar 100.000 niños? Y nosotros tenemos tecnología para que puedas dominar a la otra potencia que es Rusia. Porque Rusia está con otros espectadores, aliados. Es una cosa muy extraña lo que yo estoy contando. Entonces, pues, lo que hicieron fue en criaderos de niños. Y el único presidente, bueno, cuando se enteró Kennedy, lo dijo, está un video en internet que lo dijo claramente Kennedy, que nosotros no toleramos el gobierno oscuro. Ya detectaron que había un gobierno oscuro y ya detectaron que había millones de dólares que se desaparecían de los impuestos de todos los norteamericanos. Y nosotros iban a parar a complejos militares a hacer naves. No a hacer barquitos ni avioncitos, a hacer naves. ¿No? ¿Y qué pasó? ¿Quién creen que pasó? Lo mataron. Entonces, conclusiones generales, para pasar a otro tema, conclusiones generales, los andromedanos comunicaron que si dicen públicamente todo lo que está pasando a nivel mundial, mucha gente no entendería esto y se volverían locos. Es como en la época del cometa Halley, ya en el año 1910, que pasó el cometa Halley y dijeron que iba a flotar, iba a caer en la tierra y mucha gente se mató. Y pasó, nada más pasó, el cometa Halley pasó, se vio que pasó, ¿no? Pues no chocó con la tierra, pero la gente se mataba. Así que imagínate, si se van a matar porque pasa un cometa, ¿cómo será que te digan todo esto de lo que está pasando a nivel mundial con la humanidad? ¿No? Entonces, ellos decidieron, ¿no? Empezar a trabajar telepáticamente a toda la gente del mundo a la noche, de mandarlas sueños, explicándote todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Y yo esto lo empecé a sentir desde la semana pasada. Porque acuérdense que yo soy contactado, ¿no? Casualmente, entonces yo empecé a sentir cosas muy extrañas, soñé cosas muy extrañas que comúnmente yo no sueño esas cosas.